¿Eso que va a hacer? Aquí hay gente, aquí arriba hay gente Hay que tirarnos ¡Vámonos! ¡Vamos, Wash! ¡Planea! ¡Vue la mariposa! ¡Ay, tú me estás viendo! ¡Yo me lo tengo el tío! ¡Ay, mira la mariposa! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, vamos, vamos! ¡Ay, ya te caemos! ¡Ay, ya te caemos! ¡Ay, ya te caemos! ¡Ay, ya te caemos! ¡Ay, mariposa! ¡Aca! ¡Estoy moviendo aquí! ¿Hay gente desde el cachastacho? ¡Si! ¡Estoy moviendo aquí! ¡No, no, no! ¡En el portátil, en el portátil! ¡Sí! ¡Llegándome! ¡Llegándome! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Dispáranme! 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 ¡Venga, venga! ¡A dónde estamos nosotros! ¡De la moto como mariposa!